Vas a recibir la mejor atención y asesoramiento en Farmacia 16 Horas de Avenida Libertador 206. Hasta finales del mes de octubre tienen un 20% de descuento en la línea Eucerin Anti-Age. Mirá. Cuando la piel envejece, pierde elasticidad, luminosidad y las arrugas se vuelven más profundas. Nuevo Eucerin Elasticity Filler, acción múltiple antiedad con ácido hialurónico y 4 potentes antioxidantes. Inspirado en tratamientos dermatológicos, mejora la elasticidad y genera un efecto relleno antiarrugas para una piel más firme y radiante. Nuevo Elasticity Filler, solo de Eucerin. Potencia la nutrición de tu piel y logra un acabado satinado con el nuevo Elasticity Filler Aceite Facial. Estos productos anti-age, inclusive el producto que acabamos de compartir, entonces lo vas a conseguir con un 20% de descuento hasta finales de octubre en Farmacia 16 Horas. Recordá que te atienden los 365 días del año de 8 a 24 horas. Farmacia 16 Horas. Más de 20 años al servicio de tu salud. Amplio stock y variedad en productos de termocosmética en marcas líderes y el mejor asesoramiento. Perfumes nacionales importados, accesorios cosméticos y regalería. Estamos a tu disposición los 365 días del año de 8 a 24 horas. Farmacia 16 Horas. Búscanos en Facebook.